La Biblia 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 He estado en un templo con personas. Pero cuando empezamos a montarca, nosotras. Hemos tenido un templo con gente que ha llegado a estrellas, y que se簡単 es mi thyroid, porque se la ponía a estrellas, MUCHES descanso son. Los matemos al templo, tienen que estar sin control y a la cara. la muñeca todas las personas que aprendan. Cuando llegamos y las personas. Vamos a hacer sal. Cuando llegamos, lo haces a dormir. Si quieres a dormir, los gritos. Ahora si chastensas de un poco a poco. Nosotros lo haces a perder. Y ya todos que quijan y a mucha rigga. ¿Cuáles son los niños? No, no, no. No, no, no. En el mundo a los que están tratando. ¿Se acuerdan? Ya no es? ¿A que todos nos dicen? ¿Qué? ¿Esta? El daño no es el ich thinking. Después de los que ve un perro todavía, hay que ver. Yo quiero decir que el duro es el principio. ¿Qué? Porque en el mundo nosotros les voy aнить. la ley no ken no teatro hay ingresos de miembros de miembros de y tía y tía en el pan tía ni cámara basa ni tía tía tían de isu song isu song contigo que ya no te abicum ni jensión de mensuara que no contai de ping su show me harán de pay hay amadan jokabas aiding de sus tiap y empujo En fin de semana que no se va a hacer en el reciro La chisina se han llegado Cuando se pueda llegar a las calles se va a hacer las calles A ellos habían vuelto a las calles Cuando nos desvamos, nos desvamos Pero la palestra Ya está, vamos a tomar un tiempo Entonces si se le va a trabajar? Se el tiempo y y y y y y y y También se muestran. Se muestran se muestran. La casa de los peregrinos. Se muestran en las mujeres y se muestran. Se muestran en las mujeres. Se muestran, se muestran. El pueblo es que nos muestran. Es que nos muestran. Se muestran, nos muestran. sin el miedo que nadaba en sus letras ya luego sin la vida hasta que llegara el día bueno, esas 9 9, ¿estas 4 9 ya, ¿estas preguntando si no? si no escuchas que si no te lo ayudas a bajar si no es que no te lo ayudas si no lo ayudas a pagar no es que quizás no te lo ayudas a pagar y ahora si no tende que pagar de tener una afortunada sí No, 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 no. la arliang de la plaza y se muñeca en símwey tia la pelan setiap plaza de la tienda pipet que plaza de tangki jure bapak la sudan de roguer y por la piel apiaba ya sudan de gijing bam kali erung hadukan bedisha dija kak ya ay de tujeng bam baca tasha quiera en él que me encanta en ti y yo vemos en los camiones en los camiones el retraso en los camiones con la cine en la parte en la ¿No? No, 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 no. ¿Quién es muy CHAIDO? Entonces yo les voy a mandar las mismas Entonces, cuando comes acá en este locos ¿Todo todo esto? Lo que me da que yo Eso es muy grande ¿ Porque asistir a los dos ¿Una dos dos? Además, las dos tres Pero todavía, usamos O sea, no hay2 No hay 2 en tabaco en su tienda con el tema de la tienda del don y por baní la bandit sim lewat en en la wanda y tengo ahí cua y lo hacen así en kit ya te con habanico sobre algo y obley bala penecón 2 bien y la sien bien y ni sukemen para beijar iklian y don percán y sejansejantema y no marting-teng parte poncho ting-teng yulisila da long yulis vamos a ver algunas cosas que los cuídos se realizan en la vida cuando los cuídos son diapos por las las webs y con los cuídos todos los cuídos que la gente a la vida en la vida los cuídos sonidos y después de ser un padre y ahora hemos hecho un poco de ayuda de aquí entonces antes de hablar y por eso están bien con su imparación que es como Él es como el señor fue quien es y es como este es ahora te en la ciudad, en la ciudad y en la ciudad, ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.